Para mí Lifeyard sin duda es una mezcla perfecta entre pasión, ilusión y trabajo, sin duda alguna. Ha sido un año y medio muy duro de trabajo, pero a la vez muy gratificante para todos. Es una experiencia nueva, aunque sea nuestro cuarto trabajo, porque hemos grabado con una persona nueva, que es Tenis Alba. Ha sido espectacular grabar con él. Jay y Juanca, que son los dos nuevos miembros del grupo, se han involucrado muchísimo, mucho más de lo que pensábamos. No quiero quitarle mérito, por supuesto, simplemente que han sido muchos años con los mismos miembros del grupo y tampoco sabíamos cómo iba a salir. Pero la verdad es que el resultado es súper gratificante. Y estamos muy contentos porque hacía tiempo que no disfrutábamos realmente grabando, componiendo. Y en cuanto a mi experiencia personal a la hora de grabar en el estudio, creo que ha sido perfecta porque Tony me ha puesto muchísimas facilidades. Ha logrado que disfrute grabando, que no me centré solo en sacar el resultado perfecto, sino en disfrutar tocando un instrumento, que eso es primordial, creo, a la hora de sacar su propia esencia en el disco. Y la verdad es que le estoy súper agradecido en eso porque no he tenido experiencias malas, pero sí que es cierto que no he podido nunca sacar todo lo que he querido. A la hora de escuchar los resultados finales de otros trabajos, no me he sentido del todo satisfecho al 100%. Y en cambio en este trabajo sí que puedo decir eso y para mí eso es importantísimo y esencial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.